Bueno, bueno, mis hermanos, buenos días. Nuevamente estamos con ustedes, mira. Aquí paseando en nuestras tierras. Salimos en la mañanita y después... Porque en la casa ya no hay nada que comemos. Y salimos, mira, estamos frutando. Solo quien conoce o quien le gusta comer este, mira. Pero que rico, mira. Mira, esto ya está maduro o ya está viejita. Las hojitas, mira, para los pollitos. Porque los pollitos les gusta comer también. A los chompipe también. Y para nosotros, mira, suavecito. Pero que rico, mira. Porque echamos un poquito de frijol y después está hierriendo el agua. Después le echamos. Solo unos dos minutos, tres minutos, da burbuja. Y después sacados. Aunque no vamos a morir. Hermanitos, mira. ¿Quién le gusta comer? Solo, mira. Ahí les van su poco. Está bien, mira. Qué hierba. Bastito, mira. Esto es para los pollitos. Porque los pollitos también andan gritando. Ya cansamos de comer maíz, tamal, más. Queremos un poco de carne porque esta es carne para ellos. Y después vamos a ir a traer un poquito de carne de pollito. Y un poquito para nosotros. Es para la comida en el mediodía. Por eso, bendito hermanos. Si les gustan, mira. Estamos aquí ahorita quitando tolo. Bueno, un saludo a uno, a cada uno de mis hermanitos. Nuevamente está la hermana Katia. Aquí, ve, mira. Viendo, se trabaja también. Hay banano, mira. Hay manzanilla, hay cera, hay plátano. Por eso, si uno trabaja, come también. Aquí bastante hierbita, mira. Vamos a llevar un saco. Los que quieren comer, ahí les va. Van a comer con frijol o con aceite. Lo van a echar en aceite. A mí mis hijos, como les gusta más, me andan a traer solos. Nosotros queremos comer un poco con frijol. O no, pues, vas a echar en aceite. Cuando los niños comen esto, es el más bueno. Nuestros padres, los antepasados, nuestros abuelos. Ellos no buscan, no comen ellos fideos, no comen ellos sopa, no comen ellos todo. Ahorita, ahorita todo es químico que está comiendo nosotros. Pero ellos sí, tienen fuerza, trabaja, levanta temprano. Y ellos no dicen, que me sale la fiesta, no dicen ellos. ¿Por qué? Hierba. Me hierba mora, hierba buena. O zoló, frijol. Más. ¿Qué más comen ellos? Toman. Ahorita en el tiempo, ¿qué toman uno? Rapto, Coca-Cola, Adelina, o cómo se llama el otro. Pero nuestros abuelos, ellos puro atol. Atol de la molina, lo que sacamos en la molina. Maza. Echamos como, a ver cómo se llama otra clase de atol toman ellos. Ellos no toman encaparina. ¿Qué dice una abuela? Mira, mija, no me gusta encaparina, no me gusta mosh, no me gusta harina, no me gusta este. ¿Por qué? Porque como que me vomita, como que cae, como no cae bien en la garganta. Pero los tamales, los mazas, los atol de molina, como les gusta, toman dos vasos. Y nos da fuerza. Más nos da fuerza, más que las bebidas que toman ellos ahorita. Por eso, les invito hermanito. Si quieren, a la sabita. Bueno hermanitos, ahí les va el zoló. Aquí estamos citando zoló. Bueno, saludan ustedes. Gracias. Gracias.